Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pasamos al capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba enfienta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dios ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios, por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Os voy a hacer una pregunta, a ver, y yo quiero que me ayudéis a poder responderla. Ahí tenéis a unos personajes, y quiero que me digáis qué es lo que tienen en común. Por ejemplo, a Spiderman. ¿No? Y, bueno, tenemos también, por ejemplo, otro personaje, a Bob Esponja. Yo no lo he visto nunca, pero parece ser que es una esponja que se mueve en el agua. Así que tenemos a Spiderman en el aire, haciendo saltos por los bloques de pisos, y tenemos a Bob Esponja, que vive en el mar. Es así, ¿verdad? Y luego también tenemos personajes un poco más serios, como puede ser Barbie, y su amigo Kent. Todos los conocemos. Y algunos de ellos, no todos ellos, pero algunos de ellos, nos dan buenas lecciones, y buenos ejemplos. ¿Pero qué tienen en común ellos? ¿Que no qué? Que no viven. ¿Porque ya se han muerto? Que no son reales. Ah, no existen. Bueno, están en la imaginación, y se utilizan para traernos buenos ejemplos o enseñanza. A veces también malos ejemplos. Y estos otros, por ejemplo, ¿quién me sabe decir quién fue Einstein? A ver, ¿alguien? Por allí una mano. Un científico. Un científico. Muy importante, muy grande, que murió hace algún tiempo. ¿Quién me sabe decir quién era Cristóbal Colón? El que descubrió América, que llegó a Colombia, ¿verdad? O casi, o casi. Y, ¿cómo se llama nuestro rey? Felipe. Felipe, bueno, le llaman Felipe, ¿qué? Felipe VI. Lo que pasa es que tiene muchos otros apellidos. ¿Vale? Bueno, ¿y estos personajes qué tienen en común? Que existen o han existido. Algunos ya se han muerto, y otros todavía viven. Algunos nos pueden gustar más, y otros nos pueden gustar menos. ¿Y qué decimos acerca de Jesús? ¿En qué grupo nosotros lo tenemos que colocar? ¿En el de después? ¿En el de después? Es un Dios. ¿Y qué más? ¿Existió o no existió? Existió. Existió. Es decir, que es una figura histórica y que es una figura real. Claro, alguna gente, hoy en día, nos quieren decir, bueno, Jesús es una figura muy importante, tiene mucho que enseñarnos y qué decirnos, pero en realidad no existió. Es comparable a Bob Esponja, es comparable a Spiderman o es comparable al pato Donald. Es decir, es la imaginación, pero no existió. Pero nosotros tenemos que decir con mucha claridad que él sí existió y que es una figura histórica y que lo que dijo y que lo que hizo es real. Para ello, tenemos muchas bases para poder afirmarlo y uno de ellos es el Evangelio de Lucas, tal como nos ha leído Tomás. Se nos dice que el Evangelio de Lucas fue escrito por un investigador. ¿Sabemos quién es un investigador? Investigador es una persona que investiga muy bien, que analiza los datos. Tiene que coger un montón de información que viene de diferentes lugares y empezar a analizarlo. Lucas tenía a su alrededor cuando él vivía muchos pergaminos, libros, hojas que se habían escrito y él, como era un investigador, se metería, como hoy lo hacen en la biblioteca, y empezaría a investigar. Vamos a ver qué es lo que nos dicen acerca de Jesús. A ver si es verdad que es un personaje histórico y no solamente eso, sino que lo que hizo y lo que dijo es una realidad. Él preguntaría a los testigos, porque en aquel tiempo todavía habría personas que habían vivido en el tiempo de Jesús. Y le diría, oye, tú, a ver, Juan o Tomás o Andrés o algunos de los otros discípulos, porque algunos de vosotros erais discípulos, ¿no? A ver, ¿tú qué discípulo eras cuando has salido? ¿Ya no te acuerdas? Yo era Pedro. ¿Tú eras Pedro? ¡Ah! ¿Y quién más? Juan. Juan. Y Judas. Y Andrés. Entonces, ¿y Lucas? ¿Dónde estaba Lucas? No, Lucas no había sido un discípulo del Señor. No pudo ver directamente lo que el Señor dijo. Pero sí podría ir a algunos de ellos y decir, oye, Pedro, cuéntame un poco, a ver qué pasa. Y tú, Juan, también cuéntame algo de lo que había ocurrido. Entonces, con toda esa información y todas esas cosas, él empezaría a escribir. Un investigador lo que hace es coger toda la información que tiene y ponerla en orden. Por eso, nos escribe aquí, en los primeros versículos, que Lucas dice a Teófilo, un amigo, discípulo, mira, yo he cogido toda esta información y la he puesto una vez más en orden. Hay algunas cosas que tenía que quitar, porque habían contado, habían dicho, pero en realidad no se podía probar, quizá acerca de Jesús, pero hay otras cosas que sí se pueden probar, que los testigos directos del Señor nos pueden decir. Es decir, tenéis que tener mucho cuidado, todos, mayores y pequeños, de no aceptar de Jesús todo lo que la gente diga. Tenéis que tomar qué es lo que realmente se dice en el Evangelio por aquellos que lo han investigado y que lo han visto. Muy importante que confirmemos todo lo que el Señor Jesús hizo y que no sea producto de la imaginación de nadie. Escriben muchos libros acerca de Jesús, hay mucha mitología que se pueda tratar, mucha superstición y folclore acerca de Cristo, pero hay otras cosas que son básicas y que son muy importantes. Y hay que escribir lo que realmente es importante, porque el Señor Jesús hizo muchas cosas que no están escritas en los Evangelios. Él estuvo durante treinta y tantos años viviendo y tres años a los ojos de todo el mundo, pero no todo pudo llegarse a escribir. Pero lo que hace Lucas y los demás Evangelios es poner en orden, clasificar toda esa información. ¿Por qué todo esto? ¿Para qué están los investigadores investigando, escribiendo y tratando todas estas cosas? ¿Por qué tanto hablar con testigos y por qué escribir? Fijaros bien lo que nos ha dicho el Evangelio, como hemos leído, para que se conozca bien la verdad. Es muy importante que podemos llegar a comprender y conocer bien acerca de la verdad de las cosas. Y no solamente eso, sino que podamos ser instruidos en esa verdad, que podamos aprenderlo y aplicarlo en nuestras vidas. Por eso los niños vais a la escuela dominical, para aprender acerca de Jesús y de la historia de su vida y de la obra y de lo que enseñó. Por eso los jóvenes os podéis reunir, no solamente como un mero entretenimiento, los sábados con Tomás y Raquel. Y no solamente todos vosotros los que venís a los cultos para poder aprender y comprender, sino que es necesario que podamos huir y que podamos aplicar toda esa verdad en nuestras vidas. No vale únicamente con saber. Tenemos que crecer en esa verdad. Hoy, en esta hora, cada uno de vosotros, de los que estáis aquí, por lo que nos han contado los niños con su historia, o por el pequeño mensaje que los jóvenes han traído, también hemos sido instruidos en algo, en parte de esa verdad. No simplemente os conforméis con recibir una información por vuestro oído, guardarlo en el corazón. El Señor Jesús es un personaje real de principio a fin, y se ha investigado profundamente todo lo que Él hizo y todo lo que Él dijo. Lucas no escribió este Evangelio por pura imaginación, sino que fue una investigación seria, desde el Antiguo Testamento, con todas las profecías, y en el Nuevo Testamento, como podemos ver, de los propios testigos. Entonces, podemos ver en el primer capítulo de este Evangelio de Lucas, que se da una información rápida. Se nos dice, por ejemplo, que había un personaje que se llamaba Juan el Bautista. ¿Sabéis algo muy curioso de Juan el Bautista? ¿Qué se anunciaba? Vivía en el desierto, y se vestía con pieles de camellos, y además comía insectos. Porque claro, vivía en el desierto, y era un personaje pobre. Pero, lo importante dice, que vino un ángel a sus padres, y le dijo, este niño que va a nacer, va a ser un niño especial, porque va a preparar el camino del Señor, el camino del Mesías, de Jesús. Fue una gran noticia en aquel tiempo, para sus padres. Y después, se nos dice en el Evangelio de Lucas, también, que hubo una anunciación, se le anunció también a otra mujer, en primer lugar, que se llamaba María, y más tarde también a un hombre que se llamaba José, que iba a nacer un niño. Y ya no sería un niño para preparar el camino de otro, sino algo muy especial, que ese niño sería el mismo Mesías. Fijaros la sorpresa para aquella pequeña joven, que se llamaba María, y para aquel hombre que se iba a casar con ella, que iba a tener un hijo, y que vendría ese hijo desde el mismo cielo. Estaban todos ya nerviosos y tranquilos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estamos viviendo tiempos especiales. Y más adelante, un día, nos dicen que Juan el Bautista ya está naciendo, ya está su madre embarazada, ya ha dado a luz. Y por tanto, había alboroto, incluso se preguntaban a ver cómo le iban a llamar a aquel niño, en fin, noticias muy extraordinarias. Y unos meses después, nos ocurrió esto extraordinario que se ha cantado, y que se ha contado. Que el Señor Jesús nació en la ciudad de Belén. Bueno, todo este es el primer capítulo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué es lo que está explicándose aquí? Bueno, nos dicen cosas muy importantes, es un momento histórico. Había un emperador, había un rey muy importante que se llamaba Augusto César. Él es un personaje histórico. Y había conquistado toda aquella tierra de alrededor. La había dominado con su ejército, los romanos, que eran muy fuertes, y con unas grandes armas que aún no se habían conocido aquel tiempo. Y aquel rey, Augusto César, dijo, voy a hacerle un censo. Voy a contar a todos los que han nacido, todos los que están en esta tierra. Así que todos tenéis que ir al lugar de nacimiento, y estar ahí esperando para dar vuestro nombre. Había en una ciudad pequeña, un matrimonio que se llamaba José y María, que dijeron, bueno, pues nos toca ir, porque lo ha dicho el rey, nos toca ir a Belén. Y cuando iban de camino a Belén, María empezó a tener dolores, porque, ¿de dónde vienen los niños? ¿De dónde vienen los niños? De la tripa de las mamás, claro. Eso es, y entonces, María, que iba con su marido José, llegaron a la ciudad de Belén, no encontraron ningún sitio, porque estaba todo lleno, con mucha revolución de gente, tuvieron que entrar en un establo, pero al menos allí había calor con los animales, y en aquel lugar, dio a luz aquel niño. Es el parto del primer niño, el primero, que no es el único, de María. Y, bueno, pues tuvieron, nos dice Lucas, que ponerle los pañales, ¿por qué le ponen a los niños los pañales? Porque... Se le ve la parte baja. Se le ve la parte baja, sí, porque se hace caquita. ¿No? Era un niño, era un niño normal, y seguramente María tenía muchos dolores, y José estaba muy preocupado, y además, lo único que pudieron colocarlo es en el pesebre, donde se ponía la paja para los animales. Todo normal, como nacen todos los niños, y a veces con algunas dificultades. Hasta aquí todo normal. Pero, ¡ah! En la narración de Lucas, empezamos a llegar a cosas muy especiales, algo extraordinario. Nos dice, nos da un pequeño salto, dice que también en aquellos días, un pequeño salto, en otro lugar, no muy lejos de Belén, pero en otro lugar, había unos pastores. Pastores que estaban cuidando, ¿de qué? De ovejas. Los pastores cuidan de las ovejas, ¿no? Y de las cabritas, y estaban allí, pues claro, haciendo vigilia por la noche, para que no vinieran los lobos, o los ladrones, y se llevaran sus ovejas. Nos han contado una parábola, ¿no? ¿Recordáis la parábola que nos habéis contado? De una oveja perdida, ¿no? Y cómo fueron, pues, historias de aquel momento. ¿Hay aquí algo especial? Sí. Podemos ver que están allí los pastores, quizá al calor del fuego, y que están hablando de sus historias, y de cuántas ovejas tienen, de las cosas normales, de los conflictos del pueblo, de lo que habían dicho unos y otros, de los alborotos que había ahora, de gente viniendo de un lado y otro, y de pronto, se nos describe aquí, que ocurre algo muy especial, extraordinario. El cielo se llena de luz. Hay un resplandor. Y en medio de todo ese resplandor, lo que se ve es un ángel. En un principio, ellos están un poco asustados, o muy asustados. Nos dice que estaban llenos de inmenso temor. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Fuego en el cielo! La noche se ha quedado alumbrada por completo. Y se diría el uno al otro, ¿no veis allí un personaje, aún más resplandeciente? ¿Un hombre como, con ropas blancas? Es un ángel. Dirían algunos, que podrían comprender un poco más, como dice la palabra del Señor, que venían los ángeles. Aún en medio del temor, claro, pastores normales, tranquilos, allí en el campo, de pronto que ven aquella luz, están esperando a ver qué va a ocurrir, nos va a fulminar, va a caer fuego, tendremos que salir corriendo, ¿qué va a ocurrir? Y el ángel se pone a hablar. Traigo una gran noticia, se escucha en el cielo, una voz potente, para que todos lo pudieran escuchar. ¿Qué noticia es esta? Bueno, pues en esta ocasión traigo una buena noticia. No solamente es una noticia que viene del cielo, sino que es una noticia muy buena. Por lo menos los pastores pueden respirar un poco tranquilos. Bueno, la noticia que nos va a dar no es mala, es una noticia buena. Es una noticia para todos. Ah, para todos, también para gente sencilla, para los pastores, para los niños, para los mayores, para los grandes y pequeños de todas clases. Es una noticia para todos. Una noticia que viene del cielo, es una buena noticia y es una noticia para que todo el mundo, como ahora, la podáis escuchar. ¿Qué noticia es esta? Estarían preguntándose unos y otros. ¿Qué ha nacido un niño? Pues vaya noticia. Podrían pensar. ¿Qué ha nacido un niño? Pues como hemos nacido todos, como seguramente están naciendo niños en todas partes, qué bueno tiene esta noticia. ¿Qué de importante es esta noticia para nosotros? El ángel tiene que aclarar todavía mucho más esta noticia. Sí, sí, es la gran noticia para todos los hombres, en todos los lugares. Es una buena noticia, es una noticia de esperanza. Es la noticia que estabais esperando. Es el anuncio que se decía en la antigüedad y es el anuncio para hoy. Que os ha nacido en la ciudad de Belén el Salvador, el Cristo, el Señor. Esto ha cambiado todas las cosas. El que está por nacer o el que está naciendo en la ciudad de Belén es el Salvador. ¿Qué significa esto? Salvador de qué? Salvador porque nos va a quitar este trabajo miserable de ser pastores. Salvador porque nos va a sanar todas las enfermedades. No solamente esto. Es el Salvador porque va a quitar toda la aflicción y todo el dolor y nos va a librar de nuestros pecados. El que está naciendo en aquel lugar, ese niño que parece normal, es el que libra a hombres y mujeres mayores y niños de sus pecados y de su culpa. Es el Salvador de pecadores. algunos de ellos estarán diciendo bueno, yo no soy pecador pero habrá otros que estarían diciendo mis pecados, mi maldad, mi rebeldía, mis mentiras, mi codicia y el Señor que lo va a quitar. ¿Cómo va a ser esto posible? Ah, porque el Salvador se llama el Cristo. Cristo es una palabra que significa el enviado, es el Mesías, el ungido, es el que ha sido anunciado de parte de Dios. No es uno que se levanta y dice de pronto bueno, me voy a dedicar a salvar a la gente de sus problemas. Sería una buena persona que lo hiciera, pero no es así. Lo que nos dice el ángel es Dios, fijaros bien, Dios ha escogido a su propio hijo para que sea enviado por él al salvar a los pecadores. lo que anunciamos, lo que anuncia el ángel es el salvador de pecadores decidido y escogido por Dios mismo. No es que tú te esfuerces en hacerlo, no es que venga otro hombre o profeta para hacerlo, sino que Dios ha dado a su propio hijo y lo ha ungido para ser el salvador. ¿Y entonces qué? salvarnos, librarnos de nuestros pecados porque el Padre así lo ha dicho y qué más. Ah, bueno, este salvador que es el Cristo además dice es el Señor. La palabra Señor en este contexto, en esta situación es muy importante porque nos está diciendo este niño no es un niño normal. Este niño es Yahvé, es Dios, es Dios hecho hombre. Lo podéis tocar, le podéis hacer sufrir, llorar, reír, es un niño normal, hay que ponerle los pañales, se va a correr y jugar todo el tiempo, se va a caer y se va a hacer daño, es un niño normal, pero es el Señor. Vosotros podréis ir, lo podréis ver, podréis ver que esto ha ocurrido. Claro, están diciendo la noticia dirían los pastores la noticia es muy importante, nos parece muy buena, pero necesitamos una señal, no puede venir de pronto aunque sea un ángel y decirnos el salvador, el mesías, el Señor ha nacido, danos una señal. y les dice, bueno, vos vais a ir a Belén, vais a entrar en un pesebre, un pesebre, en un establo con animales y allí vais a encontrar un matrimonio con un niño y ese niño es el mesías. Bueno, no parece mucho que sea una señal muy importante que vayamos a ir. Ah, de pronto ese ángel aparece rodeado de una multitud de ángeles. El cielo aún con más luz y ya no solamente es una voz que se escucha sino que se escuchan multitud de voces. Todos los ángeles a una cantando y ensalzando a Dios y diciendo algo muy importante. ¿Escucháis bien? Somos los pastores y estamos sorprendidos por la noticia. Estamos esperando una señal, un ángel que nos ha hablado pero a ver si todavía no lo tenemos claro y repentinamente aparece todo lleno de luz y los ángeles cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Todo esto, todo esto es lo que está ocurriendo. Fijaros los ángeles que están siempre con el Señor. Todo esto es para la gloria de Dios. Todo esto es para engrandecerle a Él. Mirad, vais a ser salvos, os va a traer esperanza, tenéis la buena noticia delante de vuestros ojos porque Dios quiere glorificarse a sí mismo salvando a los niños y salvando a los jóvenes y salvando a los mayores. No importa los pecados, no importa lo que haya ocurrido, gloria sea al Señor. Ahora hay una buena voluntad de su parte para que vosotros podáis vivir. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Dirían los pastores. Esto es lo que nos está diciendo Lucas en su investigación como un arroz y descubrió todas estas cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haríais vosotros si estáis en el campo criando y cuidando de vuestros animales y de pronto hay un mensaje y una noticia tan extraordinaria como esta? ¿Que Dios ha querido enviar un salvador para que vosotros podáis libraros de la culpa de vuestros pecados? ¿Qué hacer? Pues esto es lo que hicieron los pastores. Se levantaron y dijeron vamos a comprobarlo. Vamos a ir a la ciudad de Belén no importa lo lejos que esté, no importa lo que tengamos que caminar, no importa las horas que nos cueste, vamos a ir a Belén a ver si esto es así, a ver si es verdad lo que están diciendo estos ángeles y están contando. Y todos juntos empezaron a caminar, seguramente irían por todas partes diciéndole a los que se cruzaban en su camino hemos escuchado una noticia, hemos visto el cielo abierto, un ángel nos ha hablado y una multitud de ángeles también cantando y ahora nosotros queremos ir y comprobar si esto es así, lo que se nos está diciendo. Y llegan a la ciudad de Belén que es una ciudad pequeña, era importante porque allí nació el rey David y encuentran allí en el establo, se nos dice en otro lugar, en otro de los evangelios que había una estrella que señalaba y que después vendrían también unos magos y unos reyes y allí se encuentran un niño, es un niño normal en apariencia pero todo el acontecimiento de la noticia, de los ángeles, de la gente, de todos viniendo de tantas partes y de tan lejos hace aquel momento algo especial. Y, ¿sabéis lo que hacen aquellos pastores cuando ven aquel lugar después de escuchar la noticia y saber que hay esperanza para ellos y salvación? Le adoran. No están diciendo ¡Anda, qué buena noticia! Voy a hacer una foto. Bueno, en aquel tiempo no había para hacer fotografía. Voy a hacer un dibujo. Voy a recordarlo para contárselo a mis niños porque es un acontecimiento y hemos ido a un nacimiento. Aquel acontecimiento es muy importante. Si realmente los ángeles nos han dicho lo que es así, este niño es el Salvador. Es el enviado por Dios mismo y es el Señor. No podemos hacer otra cosa sino rendirnos en adoración. ¿Qué harías tú? ¿Qué vas a hacer tú con esta gran noticia? Lógicamente lo primero que tendrías que hacer es comprobarlo. ¿Es así? ¿Es verdad? Vamos a leer el Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas, Evangelio de Juan. Vamos a leer las cartas, vamos a leer las profecías, vamos a investigar, vamos a comprobar este acontecimiento. ¿Cómo se va a celebrar dentro de una fecha el nacimiento de Jesús? ¿Es esto así? Sí. ¿Lo dice la Escritura? Sí. ¿Se han cumplido las cosas? Sí. ¿Lo ha hecho por mí? Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Con esta gran noticia qué vas a hacer? ¿Lo mismo que los pastores? ¿Adorarle? ¿O vas a ser indiferente y vas a decir ha sido muy interesante, hemos podido actuar, nos han dado un regalo, hemos comido juntos, he conocido a gente y ahora me voy a mi casa a hacer la vida normal? ¿Vas a seguir haciendo las mismas cosas o vas a decir he sido testigo de la gran noticia, no de ángeles? Quizás no han sido los ángeles, pero está comprobado que el Señor Jesús vino al mundo como un niño para poder redimirnos, salvarnos de nuestros pecados. ¿Vas a convertir tu vida en adoración? ¿Le vas a adorar a Él? Nos dice Lucas que aquellos pastores, seguramente porque algunos se lo contarían, aquellos pastores volvieron y empezaron a decirle a la gente lo que habían visto. Hemos sido testigos de cosas muy importantes. Hemos visto algo excepcional. No podremos entender y comprender lo que va a ocurrir después, pero es algo glorioso. E iban por las aldeas y por los diferentes sitios anunciando aquella gran noticia. ¿Crees en esta mañana de verdad que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, ha venido al mundo y aun cuando su nacimiento fue humilde, su obra es extraordinaria? ¿Crees de verdad que no es un niño normal, que es un hecho real, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores y que tú puedes ser uno de ellos? ¿Y te vas a callar? ¿Y no le vas a decir al mundo entero que Cristo Jesús trae esperanza para los hombres? No te conformes con los regalos y con los dulces y la comida y la familia de esta fecha. Esto es poco importante. No es nada importante. Lo realmente importante es que ha sido anunciado y se ha cumplido y es un hecho real que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo a salvar a pecadores. Anúncialo, adórale a Él, pero proclámalo por todas partes. Ya nada va a ser igual. Cuando los pastores llegaran a aquel sitio no sería igual. Y seguramente los primeros días y las primeras noches estarían contando lo que había ocurrido de los ángeles, de las voces, del mensaje, de su viaje, del encuentro, de Belén, de los regalos que le traían al niño, de todo lo que se contaba allí. Estarían hablando durante mucho tiempo y cuando pasaban años empezarían a decir oye, ¿recuerdas cuando el año pasado fuimos? Fue extraordinario. ¿Qué cosas nos encontramos allí? Y pasarían dos, cinco o diez años y todavía los pastores que seguirían viviendo seguirían diciendo lo mismo. Hace unos cuantos años recordáis, yo fui testigo y fui y vi aquellas cosas. Y durante mucho tiempo estarían contando de aquel gran acontecimiento. incluso cuando ya pasaron cuarenta, cincuenta años porque Lucas está haciendo la investigación, todavía quedaría alguno que diría aún me acuerdo, aún me acuerdo. Cuando un día yo cuidando ovejas vi el cielo y escuché un ángel y me trajo una noticia. ¡Qué gran gozo! Todavía después de más de dos mil años seguimos trayendo esta noticia. El Señor Jesús ha venido a salvar a pecadores. Este es el gran regalo de la Navidad. Esta es la buena noticia. Lo que nosotros podemos llegar a disfrutar. Por supuesto que sabemos mucho más de Jesús. Que no solamente Él vino y nació e hizo grandes cosas sino que murió en la cruz porque su muerte era importante y era esencial. ¿Y cómo termina esta pequeña narración del nacimiento de Jesús? Solamente una parte porque hay otros muchos acontecimientos que nos dicen los otros evangelios que los pastores glorificaban y alababan a Dios. ¡Qué bueno es nuestro Dios! ¡Qué bueno es Dios! ¡Ya ve! El Dios de las Escrituras el Dios de Abraham de Isaac de Jacob el Dios de David ¡Qué bueno es! Con razón hemos visto grandes cosas tan extraordinarias. Nuestro Dios es bueno gloria sea a Él y esto es lo que nosotros hacemos en un culto como este darle gloria a Dios alabarle porque fijaros la buena noticia es que nos puede sanar de nuestras enfermedades nos puede cuidar puede proteger nuestros hogares a nuestros padres o a nuestros hijos que podemos saber que hay un Dios que gobierna que tiene el dominio sobre todas las cosas que es un Dios poderoso que ve nuestro sufrimiento que nos entiende que participa en todo esto pero sobre todo sobre todo tenemos que honrarle y glorificarle rendirle culto como estamos haciendo hoy porque Él ha querido en un momento crucial en un día concreto hacer que su Hijo Jesucristo viniera como hombre en medio de nosotros para morir glorificamos a Dios no por las cosas materiales que nos da no por una paz efímera glorificamos a Dios porque en su Hijo Jesucristo todo el que crea todo el que quiera todo el que venga encontrará perdón para sus pecados no importa lo pequeños que seáis tengáis 4 10 20 u 80 años no importa la situación que hayáis vivido no importa lo sucio que tengáis vuestro corazón no importa cuán tercos y rebeldes habéis sido no importa cuantas veces habéis dado la espalda a Dios no importa donde os encontréis en esta mañana como los pastores si os trae una buena noticia no la rechacéis comprobarla hacerla vuestra y poner vuestra confianza en ese niño nacido y que para Él y para Él solamente sea toda la gloria Cristo en estas fechas Cristo es lo más importante poner vuestra atención poner todo el esfuerzo en comprender y aplicar su obra y su persona en vuestras vidas Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!